vamos a verlo traer el latino a ver si nos enteramos un poquito más de algo obviamente no a ver gente den like apoyen por favor y síganos en el grupo telegram 11.000 miembros que somos venga vamos allá 3 2 1 queremos ver ese audio descriptivo niños ya tienen sus palomitas porque voy a contarles la historia del vikingo espacial thor odinson no era ningún hombre común era un dios luego de salvar al planeta tierra por miles niños exclamando qué es esto como el niño se exclamando pero cuando fue una vez por buscó una nueva aventura se puso en forma paso de cuerpo panzón a cuerpo de dios y después de eso reclamó su título como el único e inigualable thor y hablé muy pronto jane por la antigua ex novia han sido que 34 años ocho años siete meses y seis días más o menos siento algo especial sí claro los dioses solamente se preocupan por ellos mismos este es mi juramento todos los dioses morirán la verdad quedé muy muy impresionado con lo que te vi hacer es solo mi primer villano el primero jamás se olvida tú no eres como los otros dioses que maté tienes algo por lo que luchar el amorito de nadie veamos quién eres te retiro tu disfraz y exageraste con el sas no te parece lo ayudamos eventualmente si quieres una uvita pues está guay está guay está muy guay por lo que estamos diciendo antes con la con el análisis básicamente lo que hemos dicho bueno gente a veces pueden compartir darle like y todo eso vale vamos a seguir en el directo explicando estas cosas y viviéndolo vale vamos a ver